Hola amigos, estamos ante una nueva edición de Minicita Channel, un nuevo episodio. Hoy tenemos una agenda repleta de primeras pruebas, van empezando todos los campeonatos. Luego tenemos también una explicación de uno de los nuevos productos que tenemos en la web y finalmente Uri nos explicará en qué se va a meter este año, aparte de correr carreras, como tiene mucho tiempo libre y se aburre, pues en qué se va a meter, qué tipo de competiciones está pensando organizar. Antes de pasar a la primera sección, os quiero recordar que, como bien sabéis, presentamos un nuevo producto, el Minicita VR Racing, un videojuego pensado para teléfonos Android de realidad virtual y los que nos seguís sabéis que es un proceso de creación de este videojuego que hemos diseñado a través de una plataforma de crowdfunding. Os lo digo porque vemos que está muy parado el crowdfunding. Algunos de vosotros rápidamente os interesáis en el producto, gente que ya sabemos que sois muy activos, que tanto en Minicita como en otras categorías del radiocontrol vais rápidamente a las novedades y mostráis vuestro interés, pero después hay muchísima gente que también ha mostrado interés, pero en cambio no se han decidido aún todavía por ninguna de las opciones de compra del videojuego y nos gustaría saber por qué. Si es que no acabáis de entender el producto, si es que tenéis alguna duda, si es que no os acaba de convencer o no os gustan los videojuegos. Utilizar los comentarios de este video, por favor, para explicarnos un poco cuál es vuestra sensación, cuáles son las dudas que tengáis o la información que nos queráis facilitar. Os lo agradeceremos mucho para saber un poco cómo va este tema. Vamos ya con la primera sección de nuestro episodio de hoy, con la agenda. Vamos a revisar las tres competiciones que tenemos para este fin de semana. Como veis ya tengo mi Minicita preparado y es que el primer evento para este fin de semana se va a disputar el viernes día 23 de febrero en las instalaciones del club Amciceta en Igualada. Es ni más ni menos la primera prueba del campeonato Interclubs de Miniceta que se disputa en Cataluña este año 2018. Ya os pasaremos el calendario completo. Hay más pruebas que nunca porque hay circuitos que repiten. Amciceta o Mataró, por ejemplo, tienen doble circuito. Tienen el circuito de Foam, el circuito de Moqueta. Además, entra también a formar parte del campeonato del circuito de Montjuic. Unas instalaciones espectaculares que ya os enseñaremos porque además ahora mismo la están renovando, la están ampliando y, bueno, nuestro amigo Perico se está haciendo una currada en el circuito. O sea que ya os ponemos un reportaje antes de la carrera que les toque para que la gente conozca la pista y los que queráis podáis ir allí a entrenar un poco antes. Os lo recomiendo. Un circuito espectacular, muy divertido, pero que obliga a tener muy buenos reflejos. Bien, primera prueba, como he dicho, pues para este viernes, día 23, Amciceta, primera prueba del Interclubs Cataluña de Miniceta. El segundo evento para este fin de semana también es en Cataluña, en concreto en Barcelona, organizado por AMSA en el circuito que tienen en el NUS de la Trinidad. Y se trata de la primera prueba también del Campeonato de Cataluña de Touring Eléctrico del CCTE. Sabéis que se disputan dos categorías, Touring Eléctrico Stock, escala 1-10, y Pro-10, barquetas, flechas, voladoras que van en tracción trasera. Pues bien, van a disputar carreras el domingo día 25, el sábado día 24 habrá entrenos para los que se hayan apuntado a la carrera. La inscripción sigue abierta, hay más de 40 inscritos, es el campeonato que tiene más éxito, súper espectacular, con lo cual sábado y domingo estarán corriendo allí. Y finalmente, para este fin de semana hay un evento más a disputar en domingo, pero no voy a ser yo quien os lo diga, va a ser Uri quien nos va a presentar este evento. Os dejo con él. Hola chicos, bueno, la última noticia de hoy os la comentaré yo. El último evento, el último evento de esta agenda para el fin de semana, no es otro que la primera carrera del campeonato de Short Course, que a partir de este año es el USC, en Vallalta, además. Los chicos de Vallalta que estrena el circuito, han hecho una remodelación, bueno, están haciendo de hecho una remodelación de circuito completa, o sea, ha pasado una excavadora y han empezado de nuevo. Están haciendo una faena increíble y en principio, si el tiempo lo permite, que creemos que sí, pero bueno, estamos ahí un poco así, así, este fin de semana será la primera carrera del campeonato en Vallalta. Inauguraremos circuito, inauguraremos instalaciones, inauguraremos campeonato, inauguraremos todo. Como os digo, normas muy parecidas a las que ya teníamos, en principio no hay ningún cambio significativo en cuanto a carrocerías, categorías, tipo de neumático, etcétera, etcétera. Los que queráis participar, pues a través de TRP ya podéis inscribiros al evento. Cualquier duda, pues a través tanto de TRP como podéis contactarme a mí mismo directamente, pues nos preguntáis lo que queráis y os haremos cualquier tipo de aclaración, tanto como si queréis uniros al grupo que tenemos de pilotos de short course, de este campeonato USC que estrenamos este año, para que, pues si tenéis un short course y queréis venir a correr, o no lo tenéis aún, pero queréis venir y ver de qué va el tema, y engancharos al tema, pues ya sabéis que sin ningún problema. Ya os digo, a través de TRP o a través de mí directamente nos pedís información. Cualquier salvedad en cuanto a lo del tiempo y tal, pues ya os digo que lo comentaremos a través del grupo que manejamos nosotros, porque el vídeo obviamente saldrá muy cerquita ya de lo que es la fecha de la carrera, y no tendríamos tiempo de hacer otro vídeo y avisaros por vía YouTube. Así que esperemos que tengamos un evento lo más cordial posible, como siempre, con la mayoría de pilotos que están muy, muy, muy ansiosos por correr, y que empecemos este año 2018 de short course, pues como acabamos, a tope, y con todos los motivados apretando fuerte. No sé si David tiene algo más que comentar, creo que no. ¿No David, no? No, no tiene nada más que comentar. Así que nada chicos, os dejo ya con el siguiente bloque de este programa. Seguimos con nuestro programa de hoy, vamos a la sección de productos. Recordaréis que la semana pasada os presentamos como producto algo no relacionado con el radiocontrol, en este caso eran unas gafas de realidad virtual genéricas. Se podían usar, se podían utilizar con cualquier teléfono, sea Android o sea iOS de Apple, porque no se conectan a las gafas, sino que simplemente se pone el teléfono delante, se baja la aplicación, la película, el vídeo 360, lo que queramos ver, y las propias gafas lo que hacen es sostener el teléfono y ayudarnos a enfocar. Pues bien, la que os presento hoy es el modelo de gafas que hemos utilizado nosotros para desarrollar el Mini ZVR Racing, y que también las hemos puesto a la venta. Es una versión de estas gafas que además incluye de regalo un mini pad, un mini controlador, un mini mando, que es muy divertido, es muy pequeñito. Se coge así y podemos operar incluso un mini joystick para movernos en el entorno virtual y poder seleccionar cosas en función de la aplicación que estemos utilizando. Evidentemente en una película no vamos a hacer nada, pero si estamos en un juego que permite funcionalidad con este dispositivo, esto se conecta vía Bluetooth al teléfono que llevaremos en las gafas y podremos gestionar diferentes opciones de la aplicación. Tienen aquí también varios botones, etcétera, etcétera. Las gafas, pues para los que no las conozcáis, son gafas fabricadas por Samsung, son las Samsung VR Gear by Oculus, están fabricadas por Oculus, es un fabricante de alta calidad de gafas virtuales. Son 312 gramos sin esta tapa, sabéis que aquí es donde se posiciona el teléfono, lleva este pequeño conector, hay dos tipos de conector, el conector USB-C y el micro USB, te dan los dos, porque hay diferentes teléfonos de Samsung que utilizan uno o el otro. Como os decía, sin la tapa son 312 gramos, son muy ligeras, junto a, pues también son muy cómodas, llevan toda esta superficie acolchada, muy blandita, unas cintas de nylon elásticas que también nos permiten ajustar muy bien al tamaño de la cabeza, con lo cual podemos estar, pues, sesiones muy prolongadas de tiempo, con las gafas puestas siendo muy cómodas. Tienen en este lado de aquí abajo una salida, porque como el teléfono va a ir conectado en este conector de aquí, pues, cualquier entrada de datos que queramos hacer, lo haremos a través de esta pequeña conexión del lateral, tienen un touchpad lateral que también nos permitirá, pues si no queremos utilizar este dispositivo, movernos en el entorno en el que estemos, en la aplicación o en el juego que estemos, a través del touchpad, botón de selección, botón de atrás, y estos dos botones de aquí, que nos hacen subir o bajar el volumen del teléfono que tenemos conectado. El listado de teléfonos que son compatibles con estas gafas, son teléfonos de Samsung, pues, incluye el Samsung Galaxy S7, el S7 Edge, el Note 5, el S6, el S6 Edge, y el S6 Edge Plus. Y, como advertencia, ya os informamos de que el Galaxy S7 Note no es compatible con estas gafas. Eso, los que tengáis este teléfono, sabéis que no las podréis utilizar. Finalmente, me queda destacar que estas gafas tienen un ángulo de visión un poco más amplio que las otras que tenemos en la web. Si recordáis, las que os enseñamos genéricas, tenían un ángulo de visión alrededor de los 91 o 92 grados, si no recuerdo mal, estas están en 101 o 102 grados. Digamos que la amplitud de imagen es un poco mayor en estas gafas. Vemos un poco más de campo visual. Y destacar también, finalmente, que estas gafas llevan más tecnología. Llevan una serie de sensores internos. Llevan sensor acelerómetro, llevan giróscopo incorporado y, además, llevan sensor de proximidad. Cuando te pones las gafas, activan el teléfono y cuando te sacas las gafas, apagan el teléfono para que no esté gastando sin que nadie las utilice. Podéis encontrar, como os decía, el producto en la web. Os dejaré la descripción para los que queráis comprarlas pensando en el Mini Z VR Racing o pensando en la posibilidad de practicar diferentes juegos que ya hay disponibles para el sistema VR o ver películas en tres dimensiones, vídeos 360 grados, etcétera, etcétera. Bien, y la última sección de nuestro episodio de hoy es la que, como os he anunciado al principio, dejaremos en manos de Uri para que nos explique él de viva voz, en primera persona, con todo el dramatismo del que él es capaz, en qué va a estar metido este próximo año. Ya sabéis que Uri siempre va a carreras de Mini Z, de Short Course, pero además, como se aburre, pues ahora ha pensado en organizar una serie de eventos. Os dejo con él que os va a explicar qué eventos tiene en la cabeza. Hola chicos. Segundo. Uf, que vengo en modo carrera y venía ya con todas las prisas. Ahora sí, ya podemos empezar. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vengo a explicaros una noticia importante dentro de lo que es el mundillo de las carreras de RC. Como siempre que estoy yo, obviamente habrá Short Course y otras cosillas que tenemos en mente y que ahora os explicaré. Empezamos lo que viene siendo el proyecto. Este año, aparte de organizar las carreras de Short Course, me he tirado un poco a la piscina y organizar también carreras de otro tipo de categorías, otro tipo de coches. Haremos, aparte del Short Course, haremos las Le Mans Series y haremos meetings o quedadas de coches vintage, 1-10 siempre, ¿vale? Entonces, empecemos por el principio. Short Course. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo llamaremos USC, ¿vale? ¿De qué viene la U? De URI, jaja, no. Sí, pero no. ¿Vale? Es el UR1 Racing, que es una nueva manera de enfocar el tema de las carreras que he creado y que dentro del sombrero de este UR1 Racing pues habrá estas otras subcategorías que serán las las clases, las categorías en las que los diferentes tipos de coches que vamos a competir. De ahí viene la U, de UR1, no de URI. ¿Eh? ¿Listos? La primera será Short Course. Tenemos mismas normativas que la que teníamos hasta ahora, mismas categorías, en principio no hay cambios significativos. Lo que sí, obviamente, pues que en función de los pilotos que tengamos este año si vemos que crecemos más, menos, pues habrá que adaptar un poco alguna cosilla, como ya hemos hecho otros años. Pero de momento nos quedaremos con el reglamento que teníamos en 2017 e intentaremos pues que no hayan cambios significativos de cara al próximo año. Pero bueno, todo depende de vosotros. Así que ya sabéis, más finales, más gente, más tal, ahí habrá más cosillas. Se tendrá que ver cómo va sobre la marcha. El Short Course ya os lo he dicho, tiene muy pocos cambios. Vamos a lo que es nuevo. ¿Vale? Empezaremos por el Le Mans. Se llamará ULM. ¿Vale? En función de, tanto el Short Course como esto, que os voy a explicar ahora, en función de si es una carrera suelta o es una carrera dentro de un campeonato, pues serán las ULM Racing, en caso de una carrera suelta, o las ULM Series, en caso de que sea una carrera de un campeonato. En el Short Course será exactamente igual. ¿Vale? Será USC Racing o USC Series. En el caso del Short Course, además, ya este año seguro, habrá una carrera de las USC Endurance, que como sabéis, son las resistencias que hacemos de Short Course de 6 horas. En el Le Mans, en este momento no, ya tiene su formato propio. ¿Cómo os digo? El Le Mans, básicamente, chasis de Fórmula 1, comercial, me vengo a referir de marcas ya comerciales, Nick Racer, Pen, Tamilla, etc. ¿Vale? Material totalmente comercial, nada de piezas artesanales, solo permitiremos una adaptación, y es para el hecho de poder anclar la carrocería, porque los postes de las carrocerías de Le Mans, pues obviamente, se pueden poner mucho más abiertos para que quede la carrocería bien asentada, y eso sí que hay marcas que tienen sus propios postes para este tipo de carrocerías, pero hay algunas que no. Entonces, permitiremos hacer este tipo de adaptación para la carrocería, únicamente para eso. Obviamente, si alguien quiere hacer algún tipo de modificación que no sea exclusivamente de este índole, pues la organización obviamente no lo permitirá y se lo comunicará al piloto. Aparte de eso, todos con motor 21 y medio, la marca es indiferente, pero sí tiene que estar ajustado a cero teaming para que sea legal para correr. El variador, asimismo, tendrá que ser de cualquier marca, tiene que ser una marca libre, da igual, pero tiene que estar en modo blinky, de manera que podamos ver que está digitalmente a cero teaming y a cero boss, etcétera, etcétera. Lo vamos a controlar mucho, porque el formato de carrera permitirá que sea un formato tranquilo y tendremos tiempo de que las verificaciones estén bien hechas y los coches queden en parque cerrado antes de la final. Ya os digo que al ser una categoría nueva os puedo pillar un poco así a traspíes, pero traeré uno dentro de poco para que lo podáis ver y explicar más detenidamente de qué va, pero para que veáis un poco cómo va el tema va a ser ese. Ya os digo, habrá verificaciones para que todos los coches pasen estrictamente por el corte y tendremos que ser muy muy rígidos con el tema del teaming, con el tema del motor, tener cuidado según qué motor uséis porque hay motores que van con un calado de serie que no es cero y hay que comprar alguna pieza adaptadora para que el calado sea cero. Así que los que tengáis algún motor que aunque venga de serie el 21,5 con un calado fijo este calado fijo es movible en el mente tengo la cabeza el motor del RP es un 21,5 pero viene calado a bastantes grados de avance y hay que comprar una pieza opcional que te lo deja a cero teaming. Otros que tienen el teaming variable mucho más sencillo mecánicamente aflojando tornillos y tal lo pueden hacer más fácil sin tener que comprar nada pero bueno tiene que quedar claro esto para que no hayan sorpresas en la carrera neumáticos habrá un solo juego por carrera y será control tire iremos todos con el mismo ya os confirmaré la marca en principio apunta que serían las nuevas P1 que tenemos tenemos información de que están funcionando muy bien haremos una prueba dentro de poco y si nos convence usaremos esas tanto en online express como en otras tiendas de aquí de la zona se pueden adquirir sin ningún tipo de problema ¿por qué este tipo de neumáticos? estamos buscando una rueda que nos dure bastante porque el formato de carrera será largo no en cuanto a Qualys pero si en cuanto a la final y ahora diréis ¿por qué? porque es Le Mans es Endurance formato de carrera tipo resistencia entonces ¿cómo lo haremos? serán equipos de dos con un solo coche dos pilotos uno estará recogiendo el otro estará pilotando la final será de una hora y con el cambio de piloto obligado entre el minuto 29 y 31 cambio de baterías solo hay obligado uno si cambias de batería dos o tres veces eso ya es indiferente hay que quitar la carrocería para hacer el cambio de batería como en todas las categorías etcétera el relevo de pilotos se hará en el puesto de recogecoches me explico el piloto bajará el coche habrá entrado en boxes lo sacará de la pista cambiará la batería si es que la tiene que cambiar y irá a buscar a su compañero que estará en el sitio de recogecoches que le haya tocado en el momento en que él llegue allí y toque algo que tengamos puesto allí un cono o un algo en ese momento el otro podrá irse no queremos cruces en mitad de la pista de yo voy viniendo y tú vas no tiene que ser en el sitio los pilotos serán identificados para que se vea quién está corriendo y quién no a quién le toca y a quién no vale ya os digo os parece un poco ahora un exceso de información pero ya lo veréis que es muy sencillo este tipo de carrera ya lo veréis que el formato será de la final de una hora como os he dicho y las qualis serán de tres vueltas por piloto de cada grupo y luego tres vueltas del otro piloto de todos los equipos igual así será la media de los dos pilotos cogeremos la mejor vuelta de cada uno de los pilotos de cada equipo y así haremos la parrilla de salida serán ya os digo tres vueltas por equipo y por piloto o sea que será relativamente rápido lo cual permitirá pues eso que hayan verificaciones bastante estrictas y que los coches queden en parque cerrado antes de empezar a pues las finales ¿no? es la primera vez que se hace esta categoría obviamente imagino que tendréis preguntas cualquier cosa en los comentarios nos las podéis poner e intentaremos contestarlas lo antes posible y si no pues si tenéis mi contacto me buscáis directamente y podéis preguntarme lo que queráis y ya os digo os traeré pronto un coche para que lo veáis y explicaremos pues un poco más in situ lo que lo que implica esta categoría es muy divertido correr en fórmula el que no lo haya hecho es muy divertido pese a llevar un motor 21 y medio que parece que no corra mucho pues la verdad es que se disfrutan bastante este tipo de coches y ya os digo en breve tendremos mucha más información que os pueda dar y así pues os hagáis una idea más clara de lo que va a ser vale si que me han preguntado varios pilotos pues están interesados y parece que se van a apuntar al tema pero obviamente es normal que pues al principio hayan un poco de dudas acerca de algunos temas así que cualquier cosilla ya sabéis por último nos vamos a las UVR es Vintage Racer vale las siglas vienen de los coches vintage porque hemos hecho esto pues como hoy en día hay muchas marcas que han reeditado modelos vintage que a todos nos gustan con la ventaja de que son mucho más resistentes o tienen materiales mucho más duros que en su día pues podemos recrearlo que son estéticas antiguas de coches que tenían pues una estética muy bonita y con la tecnología actual entonces podemos pues hacer jornadas de RRC de circuito de no necesariamente circuito sino quedadas en otros sitios y tal y revivir un poco pues lo que es la pasión que tenemos por los coches y sobre todo por los vintage que siempre atraen no dejarán de ser quedadas vale por eso no hemos puesto el nombre de UVR Meetings vale que serán más que nada concentraciones en circuitos o en sitios no tiene por qué ser siempre un circuito en los que rodar pues intercambiar opiniones ver un poco el friquismo que tenemos siempre en estas categorías los detalles yo he pintado esto y le he puesto una rejillita y le he puesto tal más que nada es eso es un poco más diversión fuera de lo que sería la competición pura y dura ya os digo coches de estos ya los habéis visto como el Turbo Scorpion que os enseñó David el mío propio hay otras marcas que también tienen sus coches vintage estamos hablando de 1.10 Buggy eso sí vale estamos hablando de 1.10 TT Buggy llamarlo como queráis vale estamos mirando de que según qué circuito si hacemos alguna quedada en algún circuito pues igual también hay cabida para los vintage on road tipos tamillas y cosas así vale pero ya os digo no tenemos tanta información al menos yo ahora no tengo tanta como para deciros qué modelos sí y qué modelos no en tierra es más fácil porque hay menos reediciones así que nada ya os digo es un poco un pincelazo así rápido de lo que va a ser este año este proyecto del VR1 Racing que inauguramos en 2018 esperemos que funcione muy bien quién sabe si ampliarlo a más categorías en el futuro y ya os digo cualquier cosita lo de siempre dudas nos las ponéis en los comentarios si tenéis una duda tan tan urgente que no queréis esperar el comentario bueno ponerlo igualmente y de paso pues darle un toque a David que siempre está ahí esperando a que le llaméis o me contratáis directamente a mí vale para cualquier duda si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta vale esperemos que sí que así veremos que tenemos mucho apoyo de todos vosotros suscribiros los que no lo estéis suscribiros también los que queráis estar un poco más al día pues de este de este campeonato nuevo de estos campeonatos nuevos que estamos haciendo y compartirlo en vuestras redes sociales si queréis que os digan que sois unos frikis que pasa es lo que tiene vale así que poco más más información en siguientes vídeos chicos un saludo chau